Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Aquí estamos compartiendo nuevamente este espacio que llamamos al filo de la realidad. Junto a Manuel Giudice y Alberto Quique Marzo nos convocamos para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, eventos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, criptozoologías, conspiraciones, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Y muchas veces disfrutando la grata presencia de investigadores, difusores, colegas y sobre todo gente amiga muy querida nuevamente. Está con nosotros Marcelo Metaier. No sé si te gusta cómo pronuncio tu apellido, ¿no? Si Metaier o Metaier. Pero bueno, yo lo pronuncio Metaier. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al filo de la realidad. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? No, está perfecto. Lo han pronunciado de tantas maneras a lo largo de mi vida. Lo he escuchado de pronunciar de tantas formas distintas. En mi familia se pronuncia Metaier, haciendo hincapié en la griega, y en su origen, es un apellido francés, es Metaier. Pero nadie lo pronuncia así acá. Así que, como sea, no tengo ningún problema yo. Bien, así me gusta esa actitud. Bueno, algunos oyentes y televidentes se preguntarán, porque esto va tanto en podcast como en video podcast, ¿cuál es la razón? Si es que tuviera que ver una, podría no verla y diría, simplemente lo hago, lo hacemos porque nos piache, porque nos gusta, de que Marcelo esté tan rápidamente otra vez presente con nosotros, tan seguido. El tema tiene que ver con lo calendárico. En el momento, prácticamente, día más, día menos, la idea es estar a disposición de nuestros seguidores. Entonces, en el momento en que estén ustedes accediendo, sea al video, sea al podcast, se estarán cumpliendo 40 años. Hacíamos una referencia a Borges el otro día con Marcelo, que señalaba esa pasión que tenemos los occidentales por los cero decimales. No, 40 años del famoso, por lo menos en Argentina, caso de los enanitos verdes en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es una ciudad donde Marcelo, investigador y periodista, por otra parte, es oriundo y reside. En realidad, los 40 años se cumplen no del caso en sí, sino del momento en que comienza a tener la estampida periodística a la que nos vamos a refirir hoy. Y como es un caso que nunca fue agotado, nunca fue totalmente desilvanado, En principio, porque esta idea de la aparición de enanitos verdes en un barrio suburbano de La Plata puede parecer casi una nota de color propia de espacios, si se quiere, hasta supersticiosos crédulos, cuando no, diríamos hoy, una fake news, ¿no? Una noticia inventada, pero que cuando se empieza a escarbar, tiene connotaciones y aristas muy interesantes, Entonces, decidimos convocar a quien creemos más sabe sobre este tema y mejor informado está, que es casual o causalmente nuestro amigo Marcelo. Así que, Marcelo, rápidamente, en una especie de catapultado viaje en el tiempo, primero de diciembre de 1983, ¿qué es lo que estalla periodísticamente en ese momento? Bueno, ese día es cuando se empieza a informar sobre el caso de los enanitos verdes, cuando empieza a ser conocida en la comunidad por fuera del barrio de Villa Montoro, que es donde sucede esto. ¿Dónde queda Villa Montoro para que nos ubiquemos? Bueno, primero La Plata, para los que no son de Argentina, es una ciudad que está a unos 70 kilómetros al sur de la capital argentina de Buenos Aires, también cerca del río, relativamente cerca del río, es una ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires, que da siempre a esa confusión para la gente que no es de nuestro país, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Bueno, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, y la forma del plano original, es una ciudad que fue fundada, recordemos, en el siglo XIX, tiene la forma de un cuadrado perfecto, de un damero, un cuadradito. Bueno, Villa Montoro es uno de los barrios que fueron surgiendo con los años, que está fuera de ese cuadradito, es un barrio periférico, y es un barrio que está como saliendo hacia el sudeste de la ciudad, caminos, podría decir, hacia los terrenos donde está el aeropuerto de La Plata. Y La Plata, además de ser un cuadradito, las calles están numeradas, en cierto sentido, las calles que vienen desde Buenos Aires hacia el sur, desde la ciudad de Buenos Aires, empiezan en la calle número 32, y siguen 33, 34, etc., hasta llegar a 72, 40 cuadras. Bueno, después continuando hacia el sudeste, continúa esta numeración hasta llegar a la 99, y después en lugar de la calle 100, arranca en la 600, por alguna cuestión de la magia de los inmensores. Entonces, bueno, donde pasó todo esto, el núcleo de todo el asunto, era en una casa abandonada, justamente en 600 entre 2 y 3, al sudeste de la ciudad de La Plata. En este barrio que, como dije, se llamaba, se llama Villa Montoro. Ahí empezó todo, y ahí explotó ese 1 de diciembre de 1983. Recordemos que en Argentina se vivía una euforia muy particular, porque el 10 de diciembre de ese año asumió el presidente Raúl Alfonsín, después de 7 años de una salvaje dictadura, tuvimos de nuevo democracia. Entonces, era una época que había un ambiente, se respiraba algo muy especial, y en medio de todo esto apareció el tema de los enanitos verdes. Y lo de Alfonsín no es una mención azarosa, porque ya vamos a ver más adelante que hay una relación con el caso de los enanitos verdes. Que es un caso, bueno, como vos decías al principio en la presentación, es casi como de color, pero sin embargo tiene ingredientes de toda clase, y uno de ellos justamente tiene que ver con el presidente que estaba a punto de asumir. Eso empezó, se empezó a ser conocido el 1 de diciembre de ese año, pero en realidad la historia empieza aproximadamente una semana antes. Cuando el caso comienza aproximadamente una semana antes, decimos que el caso comienza porque no es un evento que ocurre una sola vez, ¿verdad? Hay una sucesión de apariciones. Claro, es un caso muy particular porque duró más de dos semanas. No fue, por ejemplo, otros casos puntuales de eventos parapsicológicos, por ahí duran un fin de semana o un día o dos días. Acá fue, duró más de dos semanas y tuvo muchos testigos. Se calcula entre 20 y 30 testigos que vivieron entidades parecidas, por lo cual yo considero, de mi punto de vista, que es el caso, el principal caso, se podría decir, forteano, anómalo, ocurrido en la Ciudad de la Plata. Justamente por estos datos que yo estoy mencionando. La duración del evento y la cantidad de testigos presenciales que hubo, y además la conmoción que provocó en la sociedad, no solo de la Plata, sino en los alrededores, y de hecho hubo canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires que se llegaron hasta la Ciudad de la Plata para hablar un poco con la gente, para ver qué pasaba. La descripción física de los enanitos, ¿cuál se relata? Bueno, la mayoría de los testigos coinciden en que eran unos seres de aproximadamente entre 60, 70, 50 centímetros de estatura, de color verde, no coinciden. Algunos dicen que era la ropa verde, otros que era la piel verde. Un testigo, la mayoría de los testigos eran chicos, que eso es lo más destacado también. Chicos de entre 10 y 12 años. Hubo testigos adultos también. Y una de las testigos, que en ese momento tenía 25 años, la descripción es muy interesante porque hace una referencia de estatura. Dijo que tenía la misma edad que su hijo de un año y medio. La misma edad, la misma estatura, perdón. Que su hijo de un año y medio. Y eso es interesante para pensar, bueno, en relación cuál era la estatura de estos seres. Y como dije, eran de color verde en general. Algunos testigos lo describen con un cinturón ancho, de color negro, con botas. Pero la descripción de los detalles varía. Eso es interesante, pero suele suceder en este tipo de eventos. Pero el núcleo del asunto, de la descripción general de los seres, casi siempre es la misma. Seres sin cabello, de pequeña estatura, de ojos grandes en algunos casos. Que generalmente nunca estaban solos. Siempre estaban en pequeños grupos, los enanitos. En algunos casos de actitud indiferente. En otros casos también de querer comunicarse con los testigos. Inclusive de jugar con ellos. Hay un caso que jugaron con un chico. Y en otros casos de agresión. Eso es lo raro. Es decir, agresión. Devolvieron un piedrazo que les tiró un chico. Y a este pibe le pegaron en la cabeza. El chico les tiró una piedra como para ver qué pasaba. Y el enanito le devolvió el piedrazo. Pero eso es un poco... Bueno, eran de rasgos humanoides. Bien, eran de rasgos humanoides. ¿Alguna descripción pormenorizada? Cabello, sin cabello. ¿Volumen del cráneo en relación al cuerpo? ¿Aspectos de los ojos, boca, orejas? Por lo que he visto, en general, no tenían pelo. Ningún testigo habló de que tuviera cabello. La cabeza era más o menos... Un poquito desproporcionada. Un poquito cabezones. Eran pestizos y cabezones, básicamente. Y después, otro tipo, como te decía recién. Algunos hablan de determinados rasgos desde la ropa y otros. Después, en cuanto a ojos, boca... No hay descripciones que les haya llamado la atención de que tenían ojos grandes, ojos pequeños, boca grande, boca pequeña. Uno siempre piensa, cuando salen estos casos, piensa en los grays, ¿no? En los extraterrestres tan comunes hoy en día en todo el folclor ufológico. Como de ojos grandes, boca pequeña, nariz casi inexistente. En estos casos no se mencionó eso. Sí se habló, ya te digo, de la principal característica. Pequeños, cabezones y calvos, pelados. Todas las descripciones... Después vamos a los eventos, cómo se sucedieron. Yo quiero detenerme. Me puede más la curiosidad de la precisión hasta donde la información esté disponible. Todas las descripciones caracterológicas de estos seres se recogen de los medios periodísticos del momento exclusivamente. Es decir, no hubo ningún investigador de fenómenos anómalos que formalmente entrevistara, levantara un identikit, por ejemplo, como para que si alguien los ve con vestidos hiciera una especie de esbozo de qué tipo de corte de ropa o cómo eran las manos. Es decir, todas las descripciones, insisto, tipológicas, caracterológicas, provienen de lo periodístico. Sí, porque hubo investigadores. De hecho, Luis Burgos, el fundador de la Fundación Argentina de Opnilogía, justamente, en ese momento estaba ya en activo. Hace unos cuantos años y él estuvo mucho tiempo y inclusive él dormía en un auto ahí en la zona, las largas noches que duró esto. Pero nunca vi, quizás la haya, pero nunca vi como una especie de escrito detallando el caso de Luis. Entonces, todas las descripciones son parte de mí. Principalmente el diario El Día, el diario El Día de la Plata, es el principal diario de acá de la ciudad. También de otros medios estaba La Gaceta, el otro diario, revistas de Buenos Aires inclusive, en la revista Semanario, por ejemplo. La revista Semanario publica un dibujo, un dibujo que hace un nene, que es el primer chico que habría tenido contacto con los seres. Pero después, sí, sí, son todas las descripciones en base a medios de prensa. Estoy pensando, Cuarta Dimensión, por ejemplo, en esa época salía, duró bastantes años más, pero no hay una nota específica sobre los Oceanitos Verdes. Después, otras revistas ufológicas en la Argentina, yo no sé si había, en 1983, que otros medios había conocidos. Sí, había otros. Sí, seguro. Había otros de menor alcance. En esos años creo que todavía seguía existiendo Umbral Cero y aparte muchos boletines ufológicos. Claro, evidentemente no hubo más que, a ver, relatos literarios, sean periodísticos o en revistas como Cuarta Dimensión. Entiendo por lo que describís que todo se reduce como a una acotación, no sé si una acotación a pie de página, pero un relato anecdótico, no a un informe preciso y quizás denso y aburrido, pero de investigación de campo. Por lo menos no sabemos que se haya publicado nada de eso. Dos semanas de sí. Me comentabas que aproximadamente duraron los episodios. Claro, porque todo empieza una semana antes de la publicación en el diario El Día, que como dije, la primera es del jueves primero de diciembre de 1983, pero según lo que recoge la revista Semanario y otra publicación, el primer contacto fue el 24 de noviembre, más de una semana para atrás de esto, y lo tuvo un tal Diego, un chiquito de 8 años, que ve este grupo de enanitos en la zona de esta casa, ahora vamos a hablar bien de la casa. Pero bueno, ve este grupo de seres, se puso a jugar con ellos y hasta recoge membrillos de una planta para conviarles que los seres se los llevan. Él después hace un dibujito de los enanitos, que bueno, imagino que ahora los que están viendo esto en video van a poder ver el dibujo, y ahí es como el único dibujo hecho por un chico que se conoce de los enanitos. Pero eso fue el 24 de noviembre. ¿Y qué edad tenía el nene? 8. Bien, adelante. 8 años, 8 años. Claro. Es entre 8 y 12 años el promedio de edad de la mayoría de los testigos, y casi todos son varones también. Eso es interesante porque, viste que en el suceso de Poltergeist, hay muchos casos de nenas que llegan a la pubertad, o están en ese rango de etario, y acá son todos nenes los testigos. No se sabe también, hay que analizarlo a la luz de 40 años después, capaz que alguna nena la vio y no se animaba a contarlo, no sé, hay muchos factores que pueden ser posibles en este asunto. También admitamos que si era una casa abandonada, es posible, sobre todo con los cuidados por ahí más familiaros de la época, que a las nenas no se les permitiera ir a jugar a una casa abandonada, y al baloncito es un comentario que puede hoy en día tener una lectura más chirula, pero inevitablemente cierto. Y claro, uno recuerda, por ejemplo, la novela corta Cuenta conmigo, Stephen King, en realidad se llama El verano del cuerpo, que después hicieron la película Cuenta conmigo, recordemos que es un grupo de varones, que va a haber un cadáver en un lugar, pero son todos chicos, pero sí, es posible. La cuestión es que, como te decía, el 24 empieza esto, y después en los días siguientes, otras personas, otros nenes sobre todo, van teniendo otros encuentros con los enanitos. Ahora, la casa en sí, donde pasa todo esto, el centro de todo, ¿no? Pienso en una historia tipo, bueno, uno de nuestros autores favoritos, HP Lovecraft, sitúa muchas historias de terror en casas abandonadas, él tiene una historia que se llama El grabado en la casa, donde dice que las casas de campo abandonadas son como el lugar más terrible para encontrar las situaciones más horrorosas, a mí me gusta mucho eso, y acá pienso en eso también, ¿no? En una casa abandonada, que además ya tenía una historia medio rara, ahí vivía un señor de apellido, perdón, que voy a revisar mis notas, Agosti, un señor de apellido Agosti, con un sobrino, es lo que se comentó en esa época, ¿no? Cuando apareció el tema de los ciudadanitos verdes, este señor de Agosti vivía con el sobrino, en un momento, nadie sabe por qué se van, eran dos personas que no tenían relación con nadie, dejan la casa con todo adentro, con los muebles, con todo, y los vecinos del barrio, con el tiempo, empiezan a llevarse las cosas, hasta las aberturas, les robaron los muebles. Qué escenario para un relato de terror, ¿no? Dos personas que viven solas, que no tienen comunicación con nadie, ¿no? Y de pronto, desaparecen, de un momento para el otro, dejando todo, de tres de sí, uno diría, hasta la mesa puesta, y, qué marco, qué marco. Claro, sí, 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 hay muchos relatos que empiezan así, que son impresionantes, bueno, esto pasó esto, supuestamente. Y este, perdón, esta casa abandonada, aclarémosle a los oyentes, no estaba en un barrio de edificación continua, sino en realidad en el medio de, 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 de terrenos baldíos, ¿verdad? Claro, de terrenos vacíos, sí, sí, lógico, el barrio hoy en día, 40 años después, es un barrio que sigue manteniendo esa fisonomía, obviamente con muchas más construcciones, pero por 40 años atrás, quizás había, cuatro o cinco casas por manzana, este, había una casa acá, la otra a 30 metros, sí, sí, esta casa estaba particularmente rodeada por, por una zona de, de pasto, de campo, eh, inclusive, varias, apariciones, varias, eh, varios avistajes de, de estos seres se dieron de noche, y como los terrenos que rodeaban la casa, en medio de todo esto, y otros seganitos aparecieron, inclusive, eh, en las calles cercanas, pero también aparecieron de la nada, de, detrás de unos árboles, o, o cruzando pastos muy altos, es una zona medio, eh, sigue siendo, manteniendo esa fisonomía, de, de barrio, muy suburbano, pero casi rural, y hace 40 años era mucho más marcado, esto todavía, claro, bien, la cuestión es que la, bueno, la casa quedó abandonada, rodeado por un, por un parque totalmente desordenado, con pasto alto, de este, típica casa, eh, muy venida menos, hasta que ese 24 de noviembre, 1983, este chico Diego, tiene el primer encuentro con los seres, y después van apareciendo otros encuentros, que se van conociendo después, lógicamente, porque tardó una semana en llegar el caso a los medios, que es algo que todavía no pude ilusiar, si, si alguien llamó al diario, recordemos que en una época que en Argentina no había tantos teléfonos, evidentemente, el caso ya había superado ciertas barreras, y alguien tiene, tiene que haber tenido, tiene que haber llamado al diario para decirle, che, acá está pasando esto, acá están apareciendo estos seres, vengan a hacer algo, porque, acá no sabemos qué hacer, la cuestión es que, eh, a la semana, cuando empieza a salir la serie de notas, en el día del día, y el caso se empieza a hacer conocido, ya había unas cuantas historias que, que fueron recopilándose, este, fueron a leer, el comisario de la zona, de apellido Villar, estaba tan asorado como los mismos periodistas, y, y decía, bueno, yo lo que quiero, le comentó al, periodista del diario, quiero tener un enanito, un enanito de esos acá, para verlo, para ver qué, qué pasa, qué es lo que sucede, y, eh, hay varias escuelas en la zona, una de las escuelas, inclusive, estuvo, Sermonlio Bárbaro, porque dicen que tuvo que cerrar un día, que una maestra, había un enanito, y que, se pegó un julepe bárbaro, se asustó, eh, la escuela después salió a desmentirlo, pusieron un cartel en la puerta, que decía, señores padres, no alimenten las fantasías de sus hijos, toda una especie de, de gran, de gran locura, que se dio en el barrio, obviamente, yo, eh, muchas de las, eh, visualizaciones han sido, por lo menos creo que han sido reales, pero, después es probable que muchos chicos, influenciados, por lo que contaban sus amigos, vieran una sombra, y quizás dijeran, sí, yo también vi los enanitos, porque todos deben haber querido ver los enanitos, ¿no? Esa es la historia grande, más allá de los que, muchas de las historias que es interesante, los chicos se asustaron mucho, por ejemplo, un chico dice que uno de los enanitos lo corrió unas cuantas cuadras, y, otro, bueno, está el caso, como te decía, del que le tiró una piedra para ver qué pasaba, y el enanito se la devolvió, y ese chico salió corriendo, en otros casos jugaron con los enanitos, y el caso de un fotógrafo también, ¿verdad? Del fotógrafo. En el caso del fotógrafo, claro, no era un fotógrafo, era un cerrajero, esa historia es muy interesante, porque, este hombre, ya cuando el caso era bastante conocido, habían pasado, era, si no me equivoco, el 5 de diciembre, ya habían pasado varios días que había empezado el caso, y había toda una revolución en el barrio, con componentes, había parapsicólogos, había contactados, había de todo, bueno, y este hombre volvía a su casa, desde el trabajo en Centro de la Plata, en su citroneta, ese detalle es interesante, ¿te acordás que lo que era una citroneta? Un citroen hecho furgoneta, un vehículo, no existe más, no se ve ninguno, bueno, volvía del trabajo en su citroneta, una noche, y venía por esas calles oscuras, muy arboladas, muy rodeadas de vegetación, y ve salir tres enanitos del costado, los ve aparecer, entonces, él siempre tenía encima una cámara fotográfica, una Kodak Fiesta, que recordemos, es una cámara cuadradita, una cámara casi de iniciación, diríamos ahora, con una lente de plástico, bastante oscura, bastante, que puede funcionar bien cuando hay mucha luz, que el flash, me acuerdo que era como un cubo, el flash creo que era como un cubo, que había que girarlo, tenía para cuatro foquitos de luz, ¿no? Cada cubo, sí, 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 sí. Bueno, este muchacho baja de la camioneta con la cámara, y se va corriendo, trata de seguirlos, y tira tres o cuatro instantáneas, con esa camarilla, en una situación de luz, que las condiciones lejos de ser ideales, para una cámara de ese estilo, pero así todo, al otro día se sabe, que él, llegó a un laboratorio de La Plata, muy conocido de acá, que era el laboratorio Kent, en el centro de La Plata, llegó el rollo, y la noticia corrió como reguero de pólvora, era el gran título de los diarios, habrían tomado fotos de los escenitos verdes, entonces todo el mundo esperó a ver qué pasaba, y bueno, y la decepción fue mayúscula, las fotos eran todas negras, no se veía nada de nada de nada, al menos en 1983, una de mis grandes búsquedas actualmente, ahora voy a contar por qué la búsqueda, muchas de ellas han caído en saco roto, la cuestión es que no he podido encontrar a este hombre, no lo he podido ubicar, porque me gustaría ver si, si él todavía conservara esos negativos, probablemente con tecnologías actuales, descaneado, uno podría recuperar algo, podría encontrar la vuelta, quizás se podría ver algo, en esos negativos, en esas fotos, pero bueno, la cuestión es que, fue todo un día de expectativa, ver qué había en las fotos, de los escenitos verdes, y bueno, nada, no se encontró nada, y la memoria de todo esto, quedó en la nada, al día siguiente ya desapareció, igual no fueron las únicas fotos, que hubo los escenitos, este fue el caso más conocido, además fue una persona de la calle, un testigo, ¿por qué digo que no fue el caso? Bueno, vos mencionabas antes, me preguntabas si había habido investigadores, yo hablé de Luis Burgos, pero no fue el único, hubo una persona, que también se hizo muy conocida en los medios, que se llamaba Marta Peiru de Patini, se llama por lo menos, hasta hace dos años, yo la entrevisté, vivía a una mujer ya muy grande, ya era grande hace 40 años, una persona adulta, bueno, ella dijo ser representante, de un instituto de investigación, como biológica, con sede en Suiza, etcétera, etcétera, eso es lo que, se divulgó en los medios, y aparentemente, fue con un equipo de gente, con rollos infrarrojos, con grabadoras de alta sensibilidad, etcétera, etcétera, que registraron placas, que grabaron sonidos extraños, como inclusive dijeron, que sonaba como a música extraterrestre, vaya uno a saber que es eso, pero, te lo puedes imaginar, bueno, todo este material, que ella registró, nunca se le llegó a ver, yo cuando hablé con ella, 40 años después, en realidad 38 años, porque fue, no, 39, fue el año pasado, bueno, me dijo que todo ese material, estaba, o lo llevó ella, a la fundación de Pedro Romaniuk, ella trabajaba con el gran investigador, muy famoso aquí en Argentina, Pedro Romaniuk, y que ese material, estaba ahí, no sé, yo sinceramente no sé, qué pasó con todo el material de Pedro, con todos los libros que tenía, la biblioteca, con todo el material, quizás, todavía eso esté disponible en alguna parte, pero hay que encontrarlo, los rollos infrarrojos, si es que existió alguna vez, ¿no? Vamos a ver, pero, ella insistía que todo eso fue real, que las grabaciones se hicieron, que las fotos se tomaron, yo cuando hablé el año pasado con ella, me seguí diciendo esto, pero bueno, estas fotos nunca se conocieron, nunca se supo qué pasó con este material. Interesante, interesante, y también, recuerdo que comentaste, que hubo otro personaje, en ese momento, diríamos, oscuro, no, no digo oscuro, en términos psicológicos, ni morales, sino de conocimiento público, y que después, salta, por lo menos, al conocimiento, del mundillo especializado, en el tema de las sectas, por sus vínculos, con otro conocido personaje, ¿verdad? Claro, porque yo comentaba, que hubo contactados, y parapsicólogos, en el caso, porque atrajo, este asunto atrajo a gente de toda la haya, entonces, bueno, por un lado, hubo un parapsicólogo, que se llamaba, Oscar Avendaño, que dijo, que tuvo contacto, con estas entidades, también hubo un chico, de 17 años, que tuvo contacto, con otras entidades, y apareció otro parapsicólogo, que era bastante conocido, en ese momento, en La Plata, le habían hecho varias notas ya, que se llamaba, Roberto Oliveira, Roberto Oliveira, en ese momento, negó el caso, porque dijo textualmente, citado por el diario El Día, que los extraterrestres, no tenían energía suficiente, para cruzar, la brecha dimensional, y venir a nuestro mundo, entonces, era mentira, el caso de los enanitos verdes, y ahí queda, yo pienso que, lástima no ver esta, me hubiera, Gustavo, me encantaría, retroceder una máquina al tiempo, y preguntarle, que quiso decir con eso, perdón, te lo dijo muy claramente, mi querido Marcelo, si vos no lo entendés, no tienen energía suficiente, para cruzar la brecha dimensional, que más claro que eso, claro, pero, no sabes que me resulta, pero que a mí, lo que me resulta interesante, si nos detenemos, un momento, en este ejemplo, después, le vamos a contar a la gente, por qué lo traemos, a Don Oliveira, al tema, pero antes de revelar esa incógnita, y otra, del amigo Abendaño, que todavía nos queda, porque fue Abendaño el del, sí, fue Abendaño, ¿no? El del mensaje, el del mensaje, exacto, no, no te adelantes, dejemos un poco de suspenso, pero yo creo que nos detengamos en esto, es decir, aparecen parapsicólogos, bueno, parapsicólogos, vamos a generalizar, porque me parece que es como un irrespeto, a quienes se dedican a la investigación parapsicológica, llamar parapsicólogo a cualquiera, pero bueno, vamos a dejar el término, que dicen, sí, entramos en contacto, después aparece otro que dice, no, no, es mentira, es mentira, porque yo tengo informa, es una pelea de vedettes, es una pelea de vedetongas, es decir, ¿qué podría Oliveira, por ejemplo, argumentar en un, en un cara a cara, ¿no? en un careo con Avendaño, no, porque yo me contacté y me dijeron, no, vos estás mintiendo porque yo tengo información, no, el que miente sos vos porque mis canalizaciones, esto es un tema que tiene que ver, por lo menos así yo lo pienso, con los egos, evidentemente, con las, con los propios relatos que uno se cuenta y uno se cree, porque la pregunta es, este tipo de personas, no lo sabemos en ese momento, en ese contexto, estaban simplemente tratando de llamar la atención de las cámaras y los grabadores periodísticos sobre sí mismos para aprovechar la contingencia del momento, se habían montado inconscientemente a la ola psicógena de la creencia emocional, representaban dramáticamente un papel que tenían reprimido y que necesitaban representar, vete a saber desde cuándo, pero es interesante, no te están diciendo no, lo que pasa es que yo sostengo esto por este análisis, no, porque yo tengo aquí el resultado del laboratorio que sostiene, es, yo tengo contacto y me dijeron que sí, que están aquí, no, no, porque yo también tengo mis contactos y me dijeron que no pueden atravesar la brecha dimensional, es genial, es genial, es literario, es literario, como decíamos antes, es literario, vos sabés que en España hacen una distinción muy interesante, acá también creo, pero no sé si le llaman con esas palabras, pero en España hablan del parapsicólogo de escenario, de show, y el parapsicólogo científico, acá podríamos decir, en este caso nuestro, que Avendaño, que Olivera, eran parapsicólogos medio de show, y la doctora de Patini, con sus aparatos electrónicos, representaba el área, el ala más científica, se podríamos decir del asunto, pero bueno, ahí, esto sería una conversación entre compañero de investigación, mate por medio, me reservaría, porque también, nunca viste los aparatos científicos, y nunca viste las credenciales, y nunca viste las, entonces también es una forma de llamar la atención, no, porque yo trabajo para una fundación en Suiza, que no puedo decir el nombre, y vengo con aparatos, digo, ¿por qué? Con todo respeto, yo te he comentado en algún momento, que yo he participado de varios encuentros, con esta señora, y una investigación conjunta, que hicimos con otra gente en Carcaraña, y es, no, este, no, porque yo, porque no, no, porque respeten mis títulos, porque a mí, mi amigo, que es el agregado cultural de Francia, en Bosambique, me dijo que, claro, pero en todos casos, lo que pasa es que en esa época, ubiquémonos también, acá hay un aspecto, yo pensaba, anoche precisamente, cuando organizaba el día de hoy, estaba pensando en la entrevista, hay otro aspecto, si me permitís, muy interesante, estos fueron los años, 81 a 84, 85, en que, la, la, la parapsicología, trató de, no sé si decir, institucionalizarse, pero trató de ganar, chapa de, de credibilidad pública, los tiempos de los primeros congresos de Antonio Las Heras, los tiempos de los encuentros nacionales, de parapsicólogos del instituto americano, los primeros intentos de organizar colegios de profesionales en parapsicología, ¿no? y el estereotipo promedio solía ser muy avendaño o muy olivera, ¿no? es decir, esto de exhibir blasones que tenían que ver con pretendidas capacidades, ¿cuándo en esos mismos años? nadie en el ambiente periodístico había oído hablar del instituto argentino de parapsicología que dirigía Roberto Musso, prestigiosísimo matemático y parapsicólogo de laboratorio, o las investigaciones de Nahum Kreyman, que representaban verdaderamente, yo diría casi con humildad y vergüenza, la investigación empírica, entonces esos fueron años donde, por eso digo que el hecho de aparecer en esos escenarios, la repercusión mediática, en los tiempos en que empezaban los primeros, se iban los programas de la tarde, hacer debates, y siempre vi un parapsicólogo sentado en el escenario opinando, no sé, de Maradona, de cualquier cosa, contémosle a la gente qué pasó con Olivera después y qué tuvo que compartir a Vendaño también. Bueno, Olivera terminó siendo el primer marido de una señora brasileña llamada Valentina de Andrade, Valentina de Andrade después se hizo fristemente célebre, porque crea un grupo, yo me resistiría a llamarlo secta, pero es un grupo que se llama LUS, Luz Lineamiento Universal Superior, un grupo con unas creencias muy particulares, que se basan en libros escritos por la misma Valentina, libros canalizados, donde destacan, entre otras cosas, que, bueno, libros del contactismo clásico, que iban a venir extraterrestres, que en un cataclismo mundial, a recatar a la gente, etcétera, pero entre otras cosas decía, que todos los niños nacidos después de 1981, no eran válidos, eran satánicos, o algo así era el asunto. Entonces después más adelante se la terminó involucrando con un caso en Brasil de crímenes rituales, un caso bastante oscuro, ella estuvo presa, pero bueno, y quedó, el grupo quedó con muy mal nombre, y en este delineamiento universal superior, ella se quedó viviendo en Brasil definitivamente, donde se casó. En realidad, después de estar con Olivera, conoció a otra persona que era plata, y se juntó con esta otra persona, si no me equivoco, plomero de profesión, dejó el parque de globo al plomero, y se fue a ir a Brasil con este hombre. Siempre de la Plata. la segunda pareja de la Plata. También. Porque fueron muy activos acá en la Plata, de hecho tenían una oficina en un edificio icónico de la Plata, que está en la esquina de City 50, un edificio modernista muy grande, que acá le llaman cariñosamente el edificio de las Bañaderas, por unos balcones muy particulares que tiene, que es un edificio de gran lujo, carísimo. Bueno, ellos alquilaban, o tenían un departamento ahí. Olivera no era millonario, digamos que, de algún lado tenía un ingreso bastante raro, que podían dar el lujo de alquilar ese lugar. ¿Pero Valentín estuvo viviendo en la Plata? Bastante tiempo. ¿Sí? Claro, claro. Ajá, interesante. Por eso digo, primero con Olivera, y después con un segundo marido, que ahora, no tengo presente cómo se llamaba, y después terminan yendo a Brasil, al sur de Brasil, el estado de, creo que se llama Paraná, el estado de, ¿no? También de, bueno. Y ese hecho, ese hecho luctuoso, ocurre estando en pareja con Olivera. No, 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 fue después, fue después. Ah, después, después. Fue después, sí, 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 sí. Estando en pareja con Olivera, en realidad tuvieron bastante, bastante gente que lo hiciera acá en la Plata. Yo recuerdo a principios de los 90, todavía, por eso digo, que ya estuvieron mucho tiempo acá en la Plata, porque a principios de los 90, recuerdo haber visto afiches pegados en la vía pública en la Plata, que te invitaban a participar en las reuniones de LUS, de LUS. ¿Y de Olivera, qué se hizo a posteriori? ¿Tenés idea? Nadie sabe, no, desconocido. No sé si estará vivo Olivera, porque pensamos que hace 40 años yo era una persona grande, un tipo adulto, así que puede tener entre 70 y 80 años, o inclusive más. Más. No, no, de totalmente, para ellos ya desconocido. ¿Y Avendaño? Bueno, Avendaño es otra historia particular. Olivera, por lo que dijo, cuando dice que los enanitos verdes no podían cruzar, es como que deja, niega todo lo que había pasado, porque aparte Olivera habla al final de todo el asunto. cuando ya había casi terminado todo, él dijo, no, fue todo mentira. Bueno, niega todo. Avendaño, por el contrario, él dice que no, que él, este, lo llamaron de alguna forma, telepáticamente, entonces va a un lugar, donde habla con un grupo de los enanitos, todo comunicación telepática, y le transmiten un mensaje muy particular, un mensaje para Raúl Alfonsín, para el presidente electo que está a punto de asumir, y él dijo que el mensaje solamente, parece esas historias medievales, no, el mensaje solamente se le iba a dar a la persona destinada, no quiso decir a los medios de que se trataba, nada, lo único que dijo eso, el comando estelar me dijo que tiene un mensaje para Raúl Alfonsín. El comando estelar. Algo así, bueno, al otro día obviamente todo el mundo sabía cuál era el mensaje, aparecía en los medios, de todo el mundo. Le duró poco el secretismo. Le duró muy poco, uno o dos días. La cuestión es que el mensaje tenía que ver con que, en ese momento, una de las cosas que se hablaban, era que en Argentina se iba a empezar a construir una bomba atómica. Había tecnología para eso, como había, qué sé yo, el plan, recordemos el plan Cóndor, el plan de los visitos, fue desmantelado también, la de acá del 90, bueno, y una de las cosas que estaba en danza, era que Argentina pudiera construir su bomba atómica, y sumarse al club nuclear, que no había muchos países en ese momento, eran algunos de Europa, la India, creo que ni siquiera Brasil había construido una bomba atómica, bueno, y Argentina tenía la posibilidad de hacer esto. Y el mensaje que le transmitieron los seres a Vendaño era ese, que no construya la bomba atómica, que Argentina no se meta en ese, en ese balurdo, en ese asunto. Y bueno, eso se difundió y todo, y lo que nunca se supo, si realmente, yo creo que Alfonsi, imagino, Alfonsi, 5 de diciembre de 1983, yo creo que estaría un poco ocupado, como para reunirse con la Vendaño. Sí, probablemente, recordemos que el fin de diciembre, pero en algún momento le tienen que haber comentado, o alguien en un diario, le dijo, acá este hombre te manda un mensaje, bueno, es muy simpático, todo lo que rodeó esto, pero como decía, no fue el único contactado, hubo al menos un par de personas más, entre ellos un chico de 17 años, un poquito más grande que el promedio de edad de los que hablaron con, de los que vieron a los seres, y él tuvo contacto bastante tiempo con una entidad que él llamaba FIX, F-I-X, FIX, que era también el comandante de todo este asunto, y el mensaje que le transmitió era muy parecido al de la Vendaño, también un mensaje de paz, de que no destruyamos los bosques, que bueno, es el típico mensaje de los contactados a lo largo de los años, la gran mayoría de los mensajes han tenido que ver con esto, si los recordamos, personas que han dicho tener contacto con seres presuntamente extraterrestres, siempre fue por ese lado, nunca hubo revelaciones terribles, o ha habido casos de profecías y cosas más misteriosas, pero la mayoría de los mensajes tienen que ver con esto, con cuidar el suelo, con cuidar los bosques, con la paz en el mundo, que no haya guerra nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y los varios contactados que hubo en el caso este de los Llanitos Verdes, además de Vendaño, este otro chico, otro caso más de otro contactado, todos giraban por ese lado. El de Vendaño quizás fue el más curioso y el más recordado, porque estaba destinado al presidente electo, a Raúl Ricardo Alfonsín. Vos nos comentabas cómo comenzó toda esta saga, cómo terminó, cómo cesaron los acontecimientos. La cosa que había empezado el 24 de noviembre, que explotó la primera semana de diciembre sobre todo, después tipo más o menos el 10, 11 de diciembre había desaparecido. De hecho los enanitos ya, para el 6, 7 de diciembre ya no se vieron más los enanitos, lo que pasa es que estaba lleno de gente de todas partes, que seguían buscando, que seguían presionando, y hasta había gente bastante embroncada, porque no aparecían los enanitos, y manos anónimas dejaron un graffiti espectacular, en la casa abandonada, que decía, a mí me encanta decirlo, porque es una frase maravillosa, y muy argenta, y muy argenta la frase, la expresión. Sí, porque la palabra que está usada en ese graffiti, en España, por ejemplo, tiene otra connotación, acá es un insulto bastante fuerte, aparezcan enanos putos, así decía la pintada, yo es una cosa, uno de mis, yo tengo varios santos griales, en mi investigación periodística, y de todos estos temas, uno de ellos es conseguir la foto del graffiti, estoy seguro de que tiene, que alguien la tiene que tener, que en el diario tiene que ver, pero bueno, estoy buscando... Si no conseguís, si no conseguís la foto, yo, mi mente perversa, acaba de decidir, que nuestro querido Emanuel, que siempre hace el arte y la gráfica, con que presentamos nuestros podcasts, va a ser uno donde va a reconstruir la pared, así, imagino, blanqueada, de ladrillo deslucido, de revoque deteriorado, y con pintura roja o negra, aparezcan enanos. Sí. Es muy gracioso. Es muy bueno. Tal vez en otros países no se entienda la connotación humorística, para los argentinos tienen, por eso hablé de que era algo muy argento, pero la connotación que tiene... ¿Por qué habla esa frase? Es como... Yo la recibo como una mezcla de demanda impaciente, y... ¿Me explico? O sea, es el grito de hastío de un ente social que quiere que se defina algo, ¿no? Totalmente, totalmente. La gente que quería que aparecieran los enanitos, no eran los enanitos tan enojados. ¿Por qué digo esto? Porque había mucha gente de la zona, que no le importaba un corno al asunto, pero que vieron alteradas su tranquilidad. Gente que... Pensemos que había... Pero realmente se había juntado mucha gente, que pasaban las noches ahí, que si vos vas a pasar la noche, obviamente, en un lugar que es medio campo, medio descampado, te haces un asado, te quedás, no sé, escuchando música, haciendo cosas. Después había gente que hacía rituales, gente que... De todo un poco. Después había pibes que tiraban piedras a otras casas, porque estaban ahí aburridos, y pensaban, bueno, en esa casa parece que vamos a tirar piedras para que salgan los enanitos, que están escondidos ahí. Entonces hubo muchas denuncias en la policía de vecinos, que habían visto alterada su tranquilidad. Imaginemos, olvidate de dormir siesta, por ejemplo, otra costumbre argentina clásica, y de otros países supongo que también. Ahí fue una locura esa semana, esas dos semanas. Sobre todo la semana... Más en esa época de calor, Más en esa época de calor. El mundo que quisiera dormir la siesta, porque el calor haría pesado no hacerlo, y están gritando en el barrio. ¿Vos recordás haber visto en fotografías o en filmaciones de la época si era una zona con alumbrado público, iluminación en la vía pública, o por el contrario, ¿no? ¿Y cuál era? Dos preguntas en una, Marce. ¿Cuál era la franja horaria de aparición de estos seres? Eso es interesante, lo segundo. Lo primero, por lo que he visto en filmaciones, era un típico barrio que quizás había una lámpara por cuadra. Un cable eléctrico, una lámpara que oscilaba con el viento, así que de noche era muy oscuro. Y un foco, además de hilo, ¿no? No una LED. No, lógico, lógico. Por eso siempre pensé cómo hizo el tipo que venía en el auto para llegar a verlos, si estaban al costado del camino. Probablemente, supongo que estaría todo el mundo muy alterado, mirando para todos lados, para cruzarse con los enanitos, o hasta quizás venía pensando en tratar de no atropellarlos con el auto, con el vehículo, ¿no? O decía atropellarlos. Y la franja horaria. Sí, claro. La franja horaria. Teniendo en cuenta que los testigos eran todos chicos, para empezar, la mayoría de las visualizaciones fueron de día, porque eran pibes o que habían salido de la escuela, por ejemplo, con lo cual era, o a la hora de salir al mediodía, o a las 4 o 5 de la tarde. Hubo algunos casos de noche, ya cuando el caso era conocido, y los pibes salían como a merodear por la zona, que había más gente, pero la mayoría de las visualizaciones fueron de día. De hecho, uno de los chicos, que fue perseguido por los enanitos, terminó a las 6 y 7 de la tarde, escondido en un pool. Recordemos que un pool era un lugar donde iba la gente a jugar esa variedad de villar. El pool es la mesa de villar con agujeros, ¿no? Que estaba muy de moda en esa época, los pools, los locales donde iba la gente a jugar el pool. Bueno, este pibe de 10, 11 años, termina escondido en el pool, recontra asustado, y era de día, era 5 o 6 de la tarde, y ya había gente ahí reunida, y se quedó ahí escondido un rato largo hasta que puede recuperarse. Pero la mayoría de los avistajes fueron de día, no fueron de noche, fueron en horario diurno. Sí, tal cual. Tiempo después, no sé si mucho, poco tiempo después, y en relación a este caso, comenzó a producirse, digamos, en la sociedad argentina, quizás más que en la prensa, lo que yo diría es un particular efecto Mandela, ¿no? porque mucha gente, ¿qué quiero decir con esto? Quiere recordar un episodio que en realidad nunca ocurrió, que es, en razón de qué surge la banda de rock tan conocida, Los Enanitos Verdes, que ahora la música de fondo nos está acompañando con uno de esos temas. Es decir, muchísima gente, muchísima, pero yo recuerdo que durante, estaría tentado decir décadas, cuando a veces surgía en alguna conversación el tema de Los Enanitos Verdes de la Plata, ¿cree que la banda se llama así por ese episodio? Claro, y en realidad exactamente no es así, la banda de Los Enanitos Verdes es anterior a este episodio por cuatro años, se formó en 1979, la banda que liderada por el malogrado, lamentablemente, falleció desde muy poquito, Marcelo, Marciano Cantero, la bandera de Mendoza, volviendo de la provincia de Mendoza, una provincia al oeste de Argentina, lindera con la República Hermana de Chile. Bueno, ese mismo año, de 1979, en el mes de febrero, apareció una fotografía que se hizo muy famosa, un médico estaba con su familia en un lugar turístico muy lindo, que se llama Puente del Inca, ahí en la provincia de Mendoza, y en una de las fotos que tomó, aparece algo que semeja a la figura de un ser, de un enanito, entre las personas que están en la foto. Lo curioso es que no es de color verde, es rojo, es entre rojo y naranja, ¿no? Pero, entonces, bueno, el tema del enanito verde, del enanito, básicamente, se hizo muy famoso, sobre todo en la provincia de Mendoza, el caso, pasó un tiempo para que se conociera en, en el resto de Argentina, pero Mendoza fue muy famoso. Pero, y la banda, porque, sí, pero, adelante, sí, no, no, te decía que la banda, inclusive que se forma ese año, la banda de, de cantero, y sus amigos, primero se llamó, los enanitos verdes, de Puente del Inca, después vieron que el nombre era muy largo, y quedó, solamente, los enanitos verdes. Cuando nunca, fueron, ni verdes, ni varios enanitos, ¿no? Siempre, siempre quedó en la duda, claro, ahora, que interesante, este fenómeno, de como se superpone, en el, en el ideario colectivo, el nombre de la banda, al título, si se quiere, periodístico, que años después, nace en La Plata. Al punto, que como te decía antes, mucha gente cree, que los enanitos verdes, se llaman por el caso de La Plata, y no por un caso de enanitos verdes, en Mendoza, que además es anterior, y como tal, nunca existió, porque como bien señala, fue uno, y rojo, ¿no? Tu opinión personal, tu opinión personal, tu mirada sobre este, yo sé que seguís adelante, buscando testigos, que nunca cerrás, conclusiones sobre un caso, sobre todo, cuando pueda aparecer más información, pero, ¿qué sesgo de mirada, estás teniendo? Para mí fue un caso, real de aparición de entidades, como pasó en muchos lugares del mundo, justo anoche, estuve redactando, un informe, sobre, un caso muy parecido, pero que hubo en la ciudad de Pergamino, otra ciudad de la provincia, de Buenos Aires, varios años después, y en la nota, yo empiezo comentando, que las entidades anómaras, ajenas a la humanidad, pertenecen al folclore, de todos los pueblos, todos los pueblos, tienen enanitos, tienen seres de todo tipo, y que últimamente, en las últimas décadas, con la cuestión, del mito moderno, de los ovnis, se los empieza a vincular, con la ufología, cada vez que aparece un ser, ya nadie habla de los enanitos, tipo Blancanieves, habla de enanitos, vinculados con el tema ovni, bueno, y esto que apareció acá, para mí fue una manifestación más, de estos seres, de estas entidades, que todavía falta saber, qué son, de dónde vienen, qué origen tienen, si realmente tienen que ver, con lo extraterrestre, o con lo interdimensional, pero bueno, quizás aparecieron, uno o dos días, y después fue psicosis, pero que, a verlos hubo, algo apareció ahí, algo pasó, yo no creo que tantos chicos, se hayan juntado, hayan decidido, reunirse, como si fuera, un episodio de, de esta novela tan famosa, del señor de las moscas, cuando se juntan en la isla, los chicos, bueno, no creo que hayan decidido juntarse, para decir, vamos a mentirle a los grandes, que vimos enanitos, no, no, realmente algo pasó, además, como decía, no fueron solamente chicos, esta, esta chica de 25 años, que, que tenía el hijo, que, que se era igual a los enanitos, los escuchó, escuchó que gemían, como un perro apaleado, otros seres también, escucharon a los enanitos, digo, algo ocurrió, o sea, algo ocurrió, que estuvo más allá, de la mente de los testigos, porque además, aparecieron marcas, en los árboles, un chico vio, enanito subió en un árbol, y después, aparecieron marcas, en un árbol, este, hubo algún tipo, de evidencia física, también, el piedrazo, que recibe el chico, así que, algo ocurrió, algo pasó, algo apareció, en esos días, que evidentemente, fue algo, algún tipo de inteligencia, ajena a la humanidad, que se manifestó ahí, y que después desapareció, todavía no te comenté, cómo terminó el asunto, y te comenté, lo que estuvo pasando, pero, porque, Burgos y compañía, entre otras personas, estaba también, otro amigo, de la casa, que es Claudio Omar Rodríguez, un personaje, muy particular, de La Plata, que años después, interpretaría, el personaje, justamente, de un, presunto extraterrestre, que se hizo conocido, como, Clomro, que no era nada más, que las, juntando las dos letras, iniciales, de cada uno, de sus nombres, C-L-O-M-R-O, que daba Clomro, pero bueno, Claudio, que en ese momento, estaba, era parte, de la gente, que estaba con Luis Burgos, y de otros grupos, ufológicos, contó, después, en un testimonio, muy interesante, que una noche, cuando ya, particularmente, habían desaparecido, los enanitos, escucharon, una explosión, impresionante, pero, una especie de, que él lo relaciona, dijo, como si hubiera sido, se hubiera despegado, un cohete espacial, a una cuadra de acá, un estruendo, de ese estilo, y eso, marcó, como el fin del caso, a partir de ahí, desapareció, hasta la psicosis, del temaranito, se desbandó, por completo, todo, y que, alguien dijo, yo, no recuerdo ahora, él, él cita, pero no me acuerdo, si dijo, que, que era un parapsicólogo, o alguien, como que era el ruido, que hicieron los seres, al cruzar, a su dimensión, que era, este, como los aviones, supersónicos, cuando cruzan la barrera del sonido, una cosa así, que, el cruce dimensional, implicaba, ese tipo, de estruendo sónico, de, de, de boom, bueno, y usted lo cuenta a Claudio, hubo más testimonios, de esa explosión, y, eh, Claudio estaba con, en ese momento, su novia, y otra gente más, y, presuntamente, Burgos debería, también, haberlo escuchado, que, que estaban ahí presentes, hubo varias personas, no, no fue, pero, digamos, todo, dentro del grupo, de Claudio, dentro del grupo de Claudio, que escucharon eso, esa explosión, y eso ya, como te digo, eso marcó el final, de, de la aparición, de, de los enanitos, y lo que es interesante, también, vos hablás del efecto Mandela, la cuestión de, de la banda, no es el único efecto Mandela, relacionado con el tema, de los enanitos verdes, hay otro muy interesante, que la gente, hoy en día, de hecho, gente de la plata, gente de mi edad, yo ahora tengo 54, gente de mi edad, que, que participó en el caso, que estuvo, que hasta estuvo dando vueltas, por el lugar, en ese momento, recuerda, erróneamente, que ahí estuvo un periodista, muy famoso en Argentina, que fue José de Ser, José de Ser, muy interesante, claro, José de Ser, era un periodista, de Canal 9, de Buenos Aires, que, mucha gente, inclusive, fuera del país, lo recordará, porque contribuyó, a hacer famoso, los acontecimientos, del Cerro Uritorco, de lo que pasó, con la huella del pajarillo, en enero de 1986, un periodista, que a su modo, inventando cosas, delirando, diciendo, que había encontrado, inscripciones en cavernas, que en realidad, eran apenas, pequeñas, entradas en la roca, bueno, la cuestión, él contribuyó, con todo ese circo, que armó, al conocimiento, y a la difusión, de lo que ocurrió, en Capilla del Monte, en enero de 1986, que ahora, no voy a entrar, en profundidad, porque, ya lo has contado, en varios podcasts, y, el que te sigue, sabe lo que hablamos, la cuestión, es que, José, José de Ser, no estuvo, en la plata, en el caso, de los sanitos verdes, José de Ser, estuvo, cuatro años después, en febrero, de 1987, en otro caso, muy sonado, muy extraño, que hubo acá, que fue, el de la casa embrujada, de la calle 72, un caso muy particular, donde también, aparecieron, varios, psicólogos, hubo grupos, de exorcistas, inclusive, era una casa, también, una casa, abandonada, destruida, y donde, supuestamente, había energías, muy oscuras, que provenían, de un pozo de agua, José de Ser, estuvo, fueron varios días, que Canal 9, transmitían vivo, desde la casa, fue increíble, se pueden encontrar, las, varias filmaciones, en YouTube, de este asunto, este, inclusive, había grabaciones, que José de Ser, ya en el estudio, de Canal 9, tenía, la grabación, de cinta abierta, decía, bueno, acá se escucha, claramente, una voz, que viene al pozo, y la voz decía, atrápalo, atrápalo, bueno, toda esa locura, fue, muy interesante, fue, en febrero, de 1987, bueno, todo el mundo, dice que José de Ser, estuvo, en la casa, de Villa Montoro, en el caso, de Sanitos Verdes, porque, con los años, se ha confundido, el caso, del año, 1987, con este otro, el caso, de 1983, entonces, todo el mundo, dice, de hecho, no hace, hace, este mismo año, se publicó, una nota, bastante, interesante, en un medio, platense, un portal, de acá, de la plata, de noticias, y la nota, asegura, que estuvo, José de Ser, lo cual, es increíble, porque, ya, no es que, es un dicho, de la gente, lo afirma, un escritor, que publicó, esta nota, yo, cuando vi la nota, me enojé mucho, porque dije, pero loco, siguen difundiendo esto, y después, pensaba, pero, lo que pasa, es que, en este tipo de casos, está la verdad objetiva, de lo que pasó, el relato, la crónica, pero también está, el mito alrededor de eso, bueno, y el mito afirma, que estuvo José de Ser, y bueno, contra eso, uno, no puede luchar, es parte de todo, el folclor, del asunto. Pero, suponemos, que un escritor, o un periodista, digamos, es un poco más riguroso, con, debería, o debería ser un poco más, debería ser. Lo que me llama mucho la atención, no voy a darte fechas precisas, porque corro el riesgo de equivocarme, y no busqué el dato previamente en la entrevista, estoy haciendo una asociación, libre de ideas en este momento, es que el caso ocurre en realidad, unos meses después, de la aparición de los enanitos verdes, en el arroyo antónico, aquí en Paraná, que tuvo muy poca repercusión, la única repercusión que tuvo, fue en Paraná, en el único periódico local, el diario, en ese entonces, trabajaba en el diario, Sebastián Pagano, que era colaborador de Cuarta Dimensión, razón por la cual, publica varios artículos, sobre los enanitos verdes, del arroyo antónico, el arroyo antónico, es un arroyo muy, muy exiguo, que no pasa muy lejos, de donde estoy en este momento, haciendo esta grabación, precisamente, estaremos a unos, que, no creo que, más de un kilómetro, y que viene del interior, de la provincia de Entre Ríos, atraviesa la ciudad de Paraná, digamos, las afueras, casi de la ciudad de Paraná, y desemboca, en el río Paraná, precisamente, que es el que le da nombre, a la ciudad, y el caso, de los enanitos verdes, que aparecían, en las márgenes del arroyo, que corrían, realmente eran vistos, por niños, al atardecer, y ocurrió, en una fecha, pocos meses antes, de este que estaba comentando, ¿no? Sí, sí, claro, por eso, yo te comentaba, que en la década del 80, ese caso fue antes, yo no me acordaba, exactamente, si había sido antes, o después, del de la plata, claro, bueno, vamos a decir, que fue antes, pero hubo varios casos, yo mencionaba, el de Pergamino, en el año 88, anteriormente, hubo otro, en el barrio de Coblan, en Buenos Aires, en Buenos Aires, y déjame, para que por acá, tengo mi, yo de memoria, el mismo año 88, en agosto, en Mar del Plata, también hubo otro caso parecido, de la aparición de enanitos verdes, es como que, entre el 83, en esos 5 años, aparecieron en varios lugares, sobretodo de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y al norte, en Entre Ríos. Tenés también, en el 82, la aparición de los pitufos, en Mendoza, que un caso, que nunca quedó muy claro, como que habían aparecido, en una casa, y esos todos chicos, y en el 82, también, tenés los hombres gatos, de Rafael Calzada, también, que la gente decía, verlos de noche, o escuchar que corrían, por los techos, tenemos una, una interesante, concentración, como bien señalás, de estos episodios forteanos, en un, una ventana de, bueno, de varios años, si tú amás hasta el 88, pero de un par de años, si los acotás al 82, y al 83. Aproximadamente, por los mismos años, está el caso del hombre gato de la plata, que, que como bien decís vos, fue, fue más de un hombre gato, claramente, era más de un ser, pero, más allá de que se lo quiso reducir, a que eran, este, personas disfrazadas, tipo, que querían hacer bromas, pero hubo casos casi, más que a Ford, yo pensaba en John Keel, el investigador que habló del hombre polilla, de Estados Unidos, y otros, seres que, extrañísimos, que, que no sabes dónde clasificarlos, y son, este, inteligencias, semifinales, filosóficos humanas, o, 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 que son, pero bueno, que han aparecido, bueno, y el hombre gato de la plata, y, para mí también pasa por ese lado, pasa por ese filtro. En, en los relatos con que, que nos compartiste, y que amablemente desarrollaste, a mí me, me, llaman de alguna manera, atención, bueno, me llama atención muchos detalles, pero dos en particular, uno, esa, esa pedrada que le devuelven al chico, ¿no? Cuando el chico arroja una pedrada, que a su vez, los señoritos toman una pedrada, se lo devuelven, es muy consistente y coherente, con lo que generalmente se denomina la psicología, de los elementales, o de los gnomos, es decir, son bromistas, hasta ahí no más, gustan de las bromas pesadas, y pasan del amor al odio, con mucha facilidad, y la literatura medieval, dicen que mejor que los tengas de amigo, porque se enoja muy fácilmente, fácilmente, como decimos los argentinos, son de tener la mecha corta, y lo segundo, que me llama la atención, es este chico, el primero que lo ve, que se pone a jugar con ellos, y les ofrece un membrillo, lo que yo, estaba pensando, mientras te escuchaba, en la suspensión, de la extrañeza, ¿por qué? Porque ubiquémonos con un niño de 8 años, que además está solo, yo te diría, que en los días subsiguientes, los chicos, los niños, se envalentonen, entre sí, a que no te animas, a entrar en la casa, a que te juegue una apuesta, que yo, pero la primera vez, que ocurre sorpresivamente, donde se supone, que este chico, no esperaba verlo, está solo, y se da de narices, esta naturalidad, con la que traba, una relación lúdica, e inclusive, indica por lo menos, que él, porque vamos, en cualquier chiquito, de 8 años, está solo, y aparece algo extraño, el reflejo del miedo, de lo desconocido, pienso que es inevitable, distinto, si está con varios amigos, que se empoderen entre sí, distinto, como dije, si ya sabe, que puede aparecer algo, y que se arriesgue, a probar su valentía, pero pescado, pillado de sorpresa, solo, y sin embargo, no tiene una reacción de huida, sino de integración, exacto, es un relato, casi, prácticamente, es un relato clásico, de encuentro con hadas, con alimentales, como decía vos, claro, inclusive, hasta incluye, el intercambio de alimentos, recordemos que, cuando uno se encuentra, con las hadas, hay dos cosas, que no puede hacer nunca, uno, ponerse a bailar, con las hadas, y la otra, es aceptar, cualquier tipo de alimento, porque inmediatamente, pierde todo contacto, con el mundo humano, desaparece de ese mundo, y bueno, y acá este chico, les da comida, y juega con ellos, es muy interesante, y es la suspensión, de todo miedo, y es un relato clásico, podría haber transcurrido, naturalmente, en la edad media. Podría haber ocurrido, o en el renacimiento, temprano, en los campos ingleses, ¿no? Lo que pasa, es que tenemos, esta reacción cínica, y sarcástica, de la descalificación, como primera reacción, ¿no? Es decir, pero si le quitamos, esa reacción, que después de todo, también es un mecanismo, defensa, ¿no? Por lo menos social, tenemos un relato feérico, ¿no? Como bien señalás, típicamente, de cualquier autor clásico, del mundo de las hadas. Sí, sí, perfecto. Y los otros, que se siguieron dando, más allá de que, como decías, tuvo otros componentes, de pibes más agresivos, pero también tienen que ver con eso. Chicos que, primero que nada, que se desaparecen, sin que los busquen. O sea, no se les aparece a cualquiera, de los enanitos. Es como que, como pasa con el fenómeno ovni general, ¿no? Que el fenómeno, siempre decimos que tiene su propia voluntad y se muestra a quien quiere. Estos seres se desaparecían a los que ellos querían aparecerse. No, la descripción clásica de los elementales habla de eso también, ¿no? De que en realidad están hechas de materia sutil y de que no, no aparecen normalmente, pero cuando quieren se pueden hacerse más, más materiales y ser vistos. Y bueno, y acá para dar la impresión de que pasaba algo parecido. Obviamente, es que estas descripciones uno puede también buscarle una vuelta más, más moderna, si se quiere, como que, no, está bien, en realidad, vibraban de otra manera y por eso se aparecían o cruzaban el portal y se aparecían, qué sé yo, como uno quiera mencionarlo, pero básicamente era así. Los enanitos aparecían y desaparecían. Nadie sabe cuántos eran, tampoco, si aparecían en grupos relativamente pequeños, ¿no? Nunca se lo vio, nunca se vio una reunión de más de 5 o 6 enanitos. Pienso también en los otros casos que hubo, por ejemplo, el de este pergamino que yo mencionaba antes, era justamente ese número, pero eran 6 enanos, también 6 seres de corta de estatura y hago un paréntesis, lo del pergamino, un detalle interesante es que tenían un solo ojo, eran pequeños cíclopes. Yo no recuerdo en otras discusiones parecidas que se hable de esto con ese detalle. Los de La Plata no era así seguro. Pero bueno, y nada, la cuestión esta de La Plata, bueno, volviendo a lo que veníamos hablando, tiene muchos parámetros, muchos paralelos con relatos clásicos, relatos como los que menciona Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia y muchos otros autores que relacionan la ufología y las disciplinas fortes, las disciplinas del misterio con relatos antiguos, con relatos folclóricos. Marce, ¿algún testigo relata comunicación verbal? ¿Así que estuvo hablando con ellos? ¿O que hayan emitido algún tipo de... ¿O que los enanitos hayan verbalizado algo o hayan emitido algún tipo de sonido? No, no, no. La única comunicación que hubo, por lo menos en lo que se divulgó en los medios, fue telepática y en algunos casos puntuales. Pero claro, pero los que citaste, es decir, el resto de los testigos, los chicos, no tenían un contacto necesariamente telepático en todos los casos. No, no, no. Claro, claro. Y después, como te decía también, esta chica de 25 años escuchó que hacían un ruido como de un perro lastimado. Pero nunca dijo que escuchó palabras, que escuchó... Sino que oyó un sonido así parecido a eso. Y excepto la pedrada que le arrojan al chico, no hubo contacto físico. No, toques. Uno de los chicos, uno de los chicos llegó a tocarlos. O sea, creo que fue como en el marco de una apuesta que hacías vos, que alguien le dijo, bueno, me voy a acercar y lo voy a tocar. Le tocó el hombro, eso di, reto él y salió corriendo. O sea, no espero que Danito lo corriera, lo tocó y salió corriendo del miedo, supongo que habrá trillado acá. ¿Relató alguna sensación? Ese chico comentó al tocarlo, fuera frío, duro, blanco. No, nada, nada, por lo menos los periodistas de ese momento no le preguntaron eso. Los periodistas no especializados en el tema, porque obviamente que hubiera sido diferente si hubiera sido una entrevista hecha por alguien que fue a buscar otro tipo de cosas. Claro. Acá lo que contaron los pibes nunca dijeron eso, por lo menos este chico que lo tocó no dijo nada de eso. Marcelo, para cerrar el caso, ¿qué pasa con los testigos que se supone todavía están vivos hoy? Bueno, ese es un tema muy raro. Como decía, la mayoría de los chicos tenían 10 años en ese momento, o sea que ahora deben rondar la cincuentena de andar por ahí. Bueno, en el diario, en el diario del día están nombres, apellidos y hasta figuran, yo tengo una tabla de Excel con los nombres y apellidos de los chicos aproximadamente donde vivían, a qué escuela iban y en qué grado estaban, porque esos detalles están en el diario. Pero, yo te comentaba fuera del micrófono que yo no sé si en el diario escribieron mal los apellidos a propósito o fue un error de los periodistas o los chicos dijeron mal las cosas, pero yo no pude ubicar a ninguno, pero ninguno, lo busqué a todos los que están mencionados. Con el único testigo de directo que pude hablar es con esta chica que en ese momento tenía 25 años y que, bueno, ahora tiene 60 y pico y que lo único que llegó a decir, yo estuve en el lugar hace unos años con otro investigador muy conocido que es Alejandro Agostiniani, estuvimos buscando testigos, no encontramos a nadie, solamente pudimos ubicar a esta chica que se llama Claudia, que en un primer momento no quería saber nada del asunto y que después nos terminó confesando que la había pasado muy mal por hablar del tema, que había sido muy ridiculizada por los vecinos, que había sido algo muy jodido, muy complicado en su vida. Nos dijo eso nada más pero sí nos confirmó insistió que ella había visto y oído algo que había visto un ser corroboró la descripción que apareció en el diario ¿A qué se refería o qué se refirió cuando decía que la había pasado muy mal? Justamente eso que te decía que se habían burlado de ella durante muchos años que la habían ridiculizado que es lo que pasa con muchos testigos de cosas parecidas de gente que ve ovnis o que ve entidades en otras circunstancias que también lo primero que piensan si con todo esto se me van a reír se me van a burlar y por eso en muchos casos no terminan siendo conocidos bueno esta chica como todos los pibes hablaban ella también habló y bueno y después la terminó pasando mal este yo lo que también pensaba más allá de que en el diario los apellidos de los chicos o los nombres quizás estén bien o mal mencionados quizás ellos también hayan tenido experiencias parecidas de que después sigan creciendo y se iban burlando de ellos ah este es el pibe el que vio a los enanitos ahí está el pibe este mentiroso que le tiene una piedra no sé qué habrá pasado si quizás eligieron no tener presencia en redes sociales o haber desaparecido del asunto pero bueno cuestión lleno a lo concreto de todos los testigos mencionados en los medios solamente pude hablar con uno y con la investigadora Marta Peiró de Patini una mujer que ahora tiene más de 80 años y que me contó lo que decía antes que todo el material que ellos habían recabado terminó en la fundación de Pedro Romagnop pero después los otros testigos todos los chicos que ahora van a tener 50 años algunos menos otros más no pueden encontrar ninguno tampoco pueden encontrar al hombre que tomó las fotos ese es un gran misterio de hecho creo que nadie los ha buscado eso es lo interesante claro porque a lo largo del tiempo bueno eso es interesante porque interesante interesante pero quizás esperable porque lo que vos haces y que yo creo que es una de las formas más apasionantes de investigación que es la contraencuesta regresar a un caso año después de ocurrir la mayor parte de digámoslo claramente la mayor parte de los investigadores de Argentina lo investigan en el momento y pasemos al caso siguiente ahora aclaremos para la audiencia que no tiene por qué saberlo que el hecho del que estamos refiriéndonos ocurrió cuando menos el hecho periodístico ocurrió porque digo tal vez muchos oyentes muchos televidentes digan ah pero tal vez fue un invento de un periódico que los demás replicaron es decir están las grabaciones en film en videos de aquel entonces de las de los testigos manifestando de la gente del lugar relatando la crónica de los hechos es decir esto no es un bulo periodístico sino es una repercusión periodística de testimonios reales más allá de lo que pensemos del episodio en particular no quería hacer esa salvedad porque tal vez alguien en este punto diga ah pero si entonces no aparece ninguno tal vez nunca hubo testigos y los inventaron los periodistas no es este el caso porque fueron múltiples los medios por múltiples vías que dejaron la evidencia y decíamos fuera de micrófono con Marcelo que también nos llama la atención porque hoy en día la identidad de los menores es muy preservada se bublea su rostro en una imagen se oculta la identidad del nombre pero en aquel entonces 40 años atrás no era tan extremo es decir seguramente conservarían en el apellido pero cuando un periodista le preguntaba yo ponía esta esta representación le decía Marcelo si un periodista te paraba por la calle hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? me llamo Carlito gracias Carlito por decir no, no, no cambiémosle el nombre o pongámosle un pitido para que no, eso en aquel entonces no se hacía era mucho más más inocente el mundo quizás más ingenuo y más simple en ese sentido claro entonces la idea de que los periodistas hayan cambiado que antes de la grabación le digan a los chicos bueno, te voy a preguntar el nombre pero inventa otro nombre no, no no sé hasta dónde ¿no? entonces eso agrava el misterio ¿por qué desaparecieron? porque además en esas áreas barriales suele ser común que la gente después de décadas siga viviendo en el mismo lugar o los hijos viven no, sí mamá murió pero yo que soy su hijo su hija heredé la casa y me quedé a vivir acá ¿no? es decir a diferencia de las grandes ciudades donde hay una movilidad más marcada donde uno sí, viví en esta ciudad pero a tal edad me fui a vivir a otro país otra ciudad en esos este horizontes suburbanos uno a veces mucha bueno a veces hasta siglos después seguís encontrando en los pueblos los descendientes de los abuelos bisabuelos y tatarabuelos que vivieron en el mismo lugar en la misma casa entonces realmente llama mucho la atención sí, tal cual lo que hubo en esa zona es un recambio de la población digamos a nivel demográfico la gente que había era mucha gente que trabajaba en La Plata gente buena y ahora en ese barrio el barrio está poblado básicamente por ciudadanos inmigrantes de Paraguay hay una gran cantidad de inmigrantes paraguayos ha cambiado la composición de digamos etnográfica se podría decir es decir hay gente que ha venido de otros países a vivir ahí y constituye como la mayoría ahora pero sí es cierto también que en ese tipo de lugares inclusive no es para nada raro que alguien se casi construya en el terreno del suegro cosas por el estilo entonces van quedando y quedando y quedando hay otra cosa también que es interesante que en el medio de los 40 años transcurridos cambió la numeración de las calles entonces la casa originalmente estaba en 600 entre 2 y 3 esa era la dirección y que lo que ahora sería 600 entre 4 y 5 entonces la primera cuando fuimos con Agostinelli estuvimos buscando el terreno nos lo encontramos y después nos dijeron no no lo que pasa es que en un momento se cambió el número y ahora no hay nada es un terreno vacío donde estaba la famosa casa de los Oceanitos Verdes y yo pensaba que interesante sería venir y hacer un tirarse el lance quedarse una noche tratar de grabar alguna psicofonía ver que pasa lo que tiene es que varios vecinos nos dijeron que no es un barrio muy recomendable para andar de noche pero bueno son detalles de la vida moderna son ideas son ideas que llegado el caso siempre se podría ah seguro por eso digo que algunas cosas cambiaron y otras cosas han quedado igual después de tanto tiempo vas a seguir investigando el caso Marcelo es un caso que te motiva o digamos ya arrojaste las redes y estás esperando ver simplemente que aparezca algo algo de información no 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 es un caso que a mi me motiva un montón de hecho creo que es el el principal evento extraño ocurrió en la Ciudad de La Plata lejos 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 más allá de que aquí hemos tenido para empezar el primero omnivisto en Argentina en 1947 un montón de casos raros como te decía lo de la esta casa embrujada de la calle 72 que estuvo José de Ser el caso en 1986 de la casa que brota sangre del piso hay un montón de eventos inclusive hay investigadores que dicen que en promedio acá hay más avistajes de ovnis en Capilla del Monte o sea es una zona caliente la famosa zona 72 de la que habla Luis Burgos hay de todo pero de todo eso para mi lo de los anitos verdes de Villa Montoro es lo principal entonces yo estoy yo sigo buscando más allá de que en todo este tiempo no haya encontrado a los chicos yo estoy seguro de que en algún momento me tengo que topar con alguno tengo que encontrar alguno tengo que encontrar las famosas fotos que tomó este hombre el cerrajero cuando volvería con su citroneta estoy seguro de que el tipo en algún lado tiene que estar lamentablemente el fotógrafo que los reveló y la casa donde se hicieron donde se revelaron los negativos ya no existe más tampoco fue una casa de fotografía muy famosa que en La Plata Kent no existe por lo menos en esa dirección pero este hombre no tiene que ser un hombre muy grande así que yo creo yo en mi fuero íntimo si yo hubiera hecho algo así hubiera tomado fotos a lo que yo creo eran inanitos en medio de un evento así me hubiera cuidado más allá de que no haya aparecido nada en el negativo tenerlo guardado o sea haberlo resquitado haberlo guardado además más allá de la oscuridad yo decía de la situación poco apta para ese tipo de fotografía con esa cámara hay muchos eventos relacionados con cuestiones parapsicológicas donde no sale nada en las fotos el mismo rollo en determinadas circunstancias se ve perfecto después en ese lugar al fotógrafo le advierten que no tome fotos porque no se va a ver nada él saca las fotos y después efectivamente no se ve nada yo pensaba quizás haya habido algo de eso también porque no uno puede especular en este aspecto tener una esperanza porque también puede ocurrir que el serajero después que vio que no aparecía nada diga no los tiro a la basura que bronca no sería nada raro cuando vos decís yo guardaría bueno pero Marcelo todos los que te conocemos sabemos que sos un ratón de biblioteca y guardarías hasta el papel metalizado que envolvió al rollo con que se tomó la fotografía pero ese es fan de investigador o coleccionista pero como vos decís la esperanza está presente así que es cuestión de localizar al individuo antes de seguir especulando claro lo mismo que con el registro que supuestamente esta señora Marta dejó en la fundación de Romagnu de un lado eso debería estar exactamente por eso digo que para mí la investigación por ahora es meramente periodística es meramente recuperar archivos y van apareciendo cosas inclusive este año apareció en la web de TN aparecieron unas filmaciones de Canal 13 de esa época que yo nunca había visto y que son interesantísimas donde ahí hablan con chicos donde van a la escuela hablan con una maestra eso nunca lo había visto yo en ese momento yo no lo vi y no se había difundido bueno se ve que estuvieron revisando viejos videocassettes Betamax de la época inclusive las grabaciones tienen raja se ve que los cassettes quedaron medio de bolsa y debe ser lo único que hay probablemente por lo menos de Canal 13 de esa época entonces yo estoy seguro de que más cosas van a aparecer más material hay y bueno en algún momento vamos a saber más y tener ya testimonios de primera mano más allá del que yo tuve este breve que hablé con con esta mujer Claudia estaremos absolutamente atentos a ella Marcelo la gente que quiera contactarte seguir tus artículos tus reflexiones tus investigaciones ¿dónde te encuentra? bueno básicamente en mi blog que como mi apellido metayer.com.ar metayer con i y diega después en las notas que escribo para la agencia DIV la agencia periodística donde trabajo que es div con B larga div.com.ar ahí pueden buscarme por mi nombre mi apellido Marcelo Metayer y aparecen todas las notas que vengo escribiendo desde hace tres años ya sobre eventos anómalos en la provincia de Buenos Aires y después en redes sociales bajo este mismo nombre Marcelo Metayer ahí me pueden encontrar me buscan en Facebook y también estoy en Twitter en todos lados metido haciendo algo Marcelo como siempre es redundante pero necesario agradecerte infinitamente primero tu cordialidad tu amistad tu buena disposición sabes que es algo que siempre reivindico por encima de las calidades de investigador que por otro lado te sobran y gracias gracias por el tiempo que nos dedicaste por compartir esto con nuestra gente y seguramente nos volvemos a encontrar muy pronto en otra entrevista por supuesto si no yo te agradezco como siempre a vos a todo el equipo de Alfil de la Realidad que nos hemos convertido en grandes amigos todos la pasamos muy bien juntos y nada y estar acá para mí es un placer siempre muchas gracias Gus gracias también a todos los que siguieron estas transmisiones en podcast y video podcast al encuentro fraternal como siempre cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad soy Gustavo Fernández los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida chau 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 hasta nuestro próximo encuentro la aparición de unos enanitos de unos 60 centímetros de altura de piel color verde tienen conmocionado al barrio de Villa Montoro esta localidad está alejada de la capital federal aproximadamente 93 kilómetros y hasta aquí hemos llegado para registrar esta nota y recoger también los testimonios de aquellos vecinos que dicen haber visto a estos enanitos a quien viste a los enanitos a los enanitos y como eran esos enanitos hasta acá me llegaba y donde los viste en la casa bandronada era de noche o de día de noche y que color tenían verde como los pudiste ver también una linterna con los pibes y te hablaron algo te dijeron algo no te asustaste no eran verdes chiquititos enanitos eran verdes chiquititos y te hablaron a vos te hablaron no no te dijeron nada y jugaron con vos no estamos jugando la pelota y nos vinimos entre un montón de chicos y los corrimos y los vimos y como eran esos enanitos verdes como de así eran de estatura algunos eran todos eran sin oreja tenían uñas largas porque nosotros los corrimos y ellos se metieron en esa casa que está ahí han ocasionado algunos problemas porque los padres de la zona se han intranquilizado y por ello obligaron a la directora de este establecimiento a ubicar un cartel en la entrada de esta escuela y por supuesto señor padre dice no interrumpa el quehacer escolar con fantasías abajo la dirección pero nosotros vamos a corroborar esta fantasía o no con las distintas versiones que por supuesto existen sobre la aparición de estos seres extraños ¿qué está ocurriendo? usted que no vio nada ¿qué está ocurriendo? ¿por qué me dice que no vio nada? porque mi nena concurre a esta escuela pero justamente ella ayer no vino yo me enteré hoy esta mañana ¿y en el barrio qué están diciendo? ¿qué se comenta? el comentario del barrio el nene de la señora que concurre a primer grado él dice que los vio que la maestra se desmayó que la vicediretora se desmayó o sea en general los chicos lo tomaron bastante bien pero las que reaccionaron mal se fueron todas las maestras me decía ¿qué señora? a ver si me la señala a ver señora si se acerca un segundo a ver conmigo no habló discúlpeme cuénteme yo ya le dije que el nene mío está en primer grado y él fue con la noticia a casa de que como es se le habían entrado en el portafolio que la señorita del casi se desmaya y todos los chicos ¿te habló con la maestra? no, no hablé con la maestra para nada porque según tengo entendido de que no quieren hacer ningún comentario sobre esto y no quieren que se siga ninguna conversación sobre esto no sé qué es lo que por qué no sé porque yo pienso que quedan mal los chiquitos los chicos todos son coincidentes en las declaraciones lo vieron ayer si el turno de la tarde sí dicen que habían agredido incluso a un niño ¿cierto eso? al nene le tiraron con una piedra que está por acá el nene pero porque dice que él le tiró con una piedra también ¿por qué lo desmienten? no sé ¿a vos te tiraron con una piedra? ¿quién te tiró con una piedra? el marcianito ese ¿cómo era? era así chiquito y verde era con acá con ¿cómo le puedo decir? con con un casquito verde y uno con unas muñequeras negras un cinturón rojo y uno ¿cómo le puedo decir? y una como unas botas negras tenía algunos señalan que se escondió en este lugar donde debajo de esta piedra existe un pozo un túnel y que estarían allí dentro ¿qué es? con un beso ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?